¿Qué es la preparación para la absorción de la vitamina C a través de la piel? La preparación para la absorción de la vitamina C a través de la piel es muy sencilla. Lo ideal es tener la piel muy limpia y esto se consigue con una limpieza diaria que puede ser un poquito específica en función de nuestro tipo de piel. Por ejemplo, si tenemos la piel grasa tendremos que utilizar jabones o productos de limpieza más seborreguladores. Además, también conviene aplicar algún tipo de producto esfoliante con cierta frecuencia. Por ejemplo, semanalmente para tener la piel bien preparada y que la vitamina C penetre mejor. Otro punto importante es que el momento ideal para aplicar la vitamina C es sobre todo por las mañanas. Si la aplicamos por las mañanas vamos a conseguir que ese efecto antioxidante que tiene la vitamina C dure todo el día. ¡Gracias!